Esta pregunta viene de una persona joven y es si mi doctor necesita saber que yo tengo sexo con hombres. Mi nombre es Leandro Mena. Hace casi 20 años que he estado tratando pacientes con VIH. ¡Hablemos de VIH! Cuando vas al médico, debes ser honesto con tu médico y compartir con él o con ella tus conductas sexuales. Y realmente las preguntas que tengas, pues es la persona que te va a poder dar la información más adecuada de cómo protegerte. Cuando le dices a tu médico que tiene sexo con otros hombres, esta información debe generar una serie de preguntas que él te va a hacer y una serie de acciones. Que incluyen hacerte una prueba de HIV o VIH. Que incluyen, si estás negativo, ofrecerte o educarte sobre la profilaxia de prevención o PrEP. Que incluye, y no, darte información sobre condones y hacerte pruebas de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo en tu garganta y en tu ano. Si tu médico no lo hace, debes preguntarle y pedirle que por favor lo haga. Pues una gran proporción de los hombres que tienen sexo con hombres, tienen infecciones de transmisión sexual que muchas veces no presentan ningún síntoma. Así que hasta que no tengan la prueba, no vas a saber que la tienes. Y esas infecciones pueden, aumentan las probabilidades de que si te expones a HIV, te infectarás con HIV. Armerاتba comentarios a la administradora puedes olajor un manual de drogas de鳥. Adiós Adiós Gracias por ver el video.